La chica no tiene ritmo, porque si a mí me acusan de tener ritmo, o sea, por lo menos yo tengo autoridad moral para decir quién no tiene ritmo, porque eso sí lo sé reconocer en el instante, a las personas desorejadas como yo, y las piernas se le veían más flacas, lo que la gente quiere ver es este... De Tilsa a los anos no le quieren ver la cara, por supuesto, ¿no? Quieren ver otra cosa, pero con esa falda le tapaban todo y parecía una flaquita cualquiera, ¿no? Ay, mira sus pasitos y los pasos bastante primariosos, ¿no? Realmente dejaron mucho, mucho que desear, yo creo que la gente se aburrió bastante viéndolos bailar, Tilsa, de verdad, que siga haciendo playboy nomás, que vaya, que siga haciendo sus fotos, Y el otro, Dios mío, Maicelo, confundieron, confundieron, yo pensé que siendo del Callao mucha gente dijo, uy, este chalaco, este va a meterle el ritmo, saoco, sabor a su baile, pero no, absolutamente nada, yo creo que como boxeador la hace, como diseñador también, pero como bailarín, nada que ver, casi todos caminaban, ¿no? Mírenlo ahí, a mí todos sus pasos además, ah, no, yo comienzo a bailar a partir de ahora y voy a hacer mi propio concurso para mí, porque esos pasitos, ¿de dónde los han sacado? Mira, ve el otro, camina así, si eso es bailar, por favor. Y la música no me gustó mucho, la mayoría de las músicas que le pusieron. De repente, pues, Maicelo sabe bailar la salsa en un salsódromo, ¿no? Y el pata la rompe, pero otra cosa son estos concursos de baile. La ropa tampoco me gustó de muchos de los concursantes. Miren cómo camina, ve, ay, qué bonito, ay, cómo camina, se da una vuelta y ya. Y ahora mira, ahí, qué aburrido, por Dios, qué aburrido mirarlo, porque para caminar estamos todos. Ah, no, yo ya me sé su paso ya totalmente, ya, ya, ya me lo aprendí de memoria, ya, de memoria, de memoria, porque es así, miren, ve, vamos, vamos por acá a este lado. Así, ¿no? A que yo no sé mañana me lo... hasta yo me lo valgo mejor, ¿ah? De verdad, no nada que ver, descalificado. Oye, ¿y la gordita? Ay, Dios mío, la mujer, la Mari Carmen Marín, yo no sé qué le ha pasado, pero tiene un trasero gordo, unas boobies bastante gordas y hasta cuadrada. Entonces la mujer a la hora de saltar, como que le incomodaban las dos cosas, ¿no? Le incomodaba el tenerlas ahí y se le veía feo, yo no sé, se le apareció, o sea, si hubiera sido tilsa con una faldita así, de repente hubiera sido celebrada. Pero ella está bien cuadrada, bien chanchita, parece un tamalito mal envuelto, Mari Carmen. Y de verdad, todas las coreografías son toscas, toscas. No se nota una creatividad, no se nota ritmo. Entonces, ¿qué? Y esta chica es una bailarina de cumbia que tenía, solía tener un buen cuerpo. Era atractiva, pero ahora yo no sé si el amor, algo, no sé, algo tiene en el trasero. ¿Qué cosa se ha hecho? ¿Y los rusos? ¿Qué se ha puesto en el trasero? Que se le ve bien marcado. ¿Ves? Algo, algo se ha puesto. Si podría, señor director, de repente después hacerme un congelado ahí, o sea, congelarme la toma, porque no puedo saber, de verdad, bien rellenita. Mira, le puede hacer, le puede hacer este, creo que está más gorda que Maciel Ugaz, que la Teresita. Es la moda Teresita, yo creo. ¿Ves? Mira, ahí hay algo que se le nota, que yo no sé, parece que se le hace un pliegue, no sé si es de la gordura, que se le hace un pliegue en el trasero, en la parte de la unión con el muslo. Pero que no se nota bien, que no se nota bonito, sino que se nota antiestético y feo. Es como si se hubiera puesto hilos rusos o se hubiera aumentado. ¿Ven ahí? Es como si se hubiera aumentado y se hubiera puesto esas cosas que suelen ponerse algunas vedettes. No lo sé, no digo, pero se ve algo raro y feo, se le nota en el trasero. Pero bueno, y el amigo de Kenita Larraín, Renato Rossini, también lo invitaron a participar. Pero, yo no sé para qué, yo creo que mejor debería de seguir haciéndole las maletas a Kenita nomás, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo ahí con... Mira, mira, este es el hombre que cruzaba los brazos y no hacía nada. Miren ustedes, miren, miren su caminada. ¿Cierto le pueden llamar Mayle? Esto es patético. O sea, es patético. ¿Qué dirán en México si ven esto? Claro, estas figuras de verdad que no. Yo creo que necesitan urgente al coreógrafo de Beli Madrid, ¿ah? Mira, ¿ves este? O sea, ¿él se cree que es que están interpretando una telenovela? ¿No? Esto sí... ¿Es el nuevo paso o qué? Pero mírenlo. No baila, no baila. La sigue, camina. Yo digo, ¿por qué los invitaron? ¿Dónde, dónde, dónde así? ¿Cómo fue la elección? Oye, Nutella, ¿qué pasa a tu producción? ¿Qué le pasa a un jalón de orejas? Estos no bailan absolutamente nada. Están haciendo el ridículo ahí. La gente no va a querer que le den gato por liebre. Las personas buscan un buen show de bailarines. De gente que deje todo en la pista de baile. Pero ¿viste? ¿Ves cómo se arrodilla? Sí. Ay, qué bonito. Ya, terminó. Fácil. Vete, su. Horrible. Pero qué feo. Está bien que bailen así en un tono de sus amigos. Pero no en un concurso, además, por el que se supone que les están pagando, ¿no? ¿Por qué? Porque les pagan. Para eso es. Y este fue el momento que todos esperábamos. Y que además Gisela había sabido alimentar bien en la prensa las expectativas. La reunión con su ex después de 10 años, después de haberse separado, de haberse hecho la vela verde, de haberse disparado, sobre todo ella, que le disparó indirectas durante muchísimo tiempo. Ahora Robert, de pronto también ahí, formando parte de esta trupé de malos bailarines, porque hay que decirlo. Oye, Gisela, yo sé que tú inviertes en tu producción, o sea, cada invitado le das una plata, ¿no? Pero que te respondan, pues, si no, quítales la plata, cámbialos. Entró Robert y olvídense, ella. Entró en un coqueteo con el pata, una bailadita, una miradita, no sé, ahí, no sé. Pero él, 10 años más viejo, un poco más calvo, por acá se le veían los vacíos, diferente, ¿no? Yo no sé, de repente fue ahí para darle pica a Melisa, ¿no? A Melisa Loza, no lo sé. Pero mejor veamos la entrada. Ay, lo vestieron de payaso, pero Robert, ¿cómo te dejaste vestir de esa manera? Roberto Martínez de la Tugela. ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Se armó el tono! 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 ¡Ah, tú no has estado nervioso! Más, más, ya. Quiero agradecerte, Roberto, porque además tú del principio sabías que esto iba a ser muy mediático. Yo incluso, yo lo sabía, pero no imaginé cuánto. ¿Cómo han sido estas semanas de preparación, Roberto? Tratar de no leer mucho periodo y con no ver mucha televisión y ensayando con Katy, que la verdad me ha ayudado un montón. Pero contento, contento, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo? ¡Uy, uy, uy! El baile, digo, ¿ah? El baile, claro. No, si a eso nos estamos refiriendo. ¿A qué nos vamos a referir, Roberto? ¡Qué cosa! Pero sí debo decir... ¡Ya nos dimos besos, chicos! ¡Ya nos dimos besos! Pero sí quiero decir... De que... Algo te conozco. Podemos bajar un poquito la música, estoy con toda la...